Euroconexión Bueno, pues nos encontramos con José Antonio Ruiz San Román Vicedecano de Relaciones Institucionales, Prácticas y Movilidad Queríamos preguntarte sobre las diferentes modalidades del Erasmus Tanto para alumnos como para profesores Pues el programa Erasmus es un programa de intercambio entre universidades De personal, también de personal de administración y servicios, de PAS Entonces, lo más conocido es que los estudiantes pueden ir a hacer un cuatrimestre a otra universidad Los estudiantes de la Complutense pueden ir a muchas universidades europeas con las que tenemos convenio Pero me gustaría subrayar que no solo son los estudiantes de grado También pueden hacer Erasmus los estudiantes de máster oficial y los estudiantes de doctorado Creo además que los estudiantes de doctorado es muy importante que lo sepan Porque normalmente es importante para ellos hacer algún tipo de investigación fuera Y a veces hay cosas que se pueden investigar en la Complutense La Complutense tiene archivos, biblioteca enorme, muy seria, etc. Profesionales estupendos Pero es verdad que a veces el contacto para alguien de doctorado con universidades de fuera puede ser decisivo para su tesis Y luego los profesores tienen dos modalidades O bien ir a enseñar fuera También pueden recibir a colegas que enseñen aquí unas horas, no muchas horas, pero un poquito Y luego también una modalidad que está abierta a personal no docente y a profesores Que es para aprender experiencias positivas que se hayan dado fuera Pues no sé, un seminario permanente de no sé qué Un proyecto de innovación docente que ha sido positivo La organización de las prácticas que se hace de alguna manera Entonces también por ahí se puede utilizar Erasmus Y finalmente, como ves, hay gran variedad de posibilidades Hay otras que son desconocidas Y además últimamente no se ha cubierto toda la plaza que tenemos Que es Erasmus prácticas Para estudiantes que puedan hacer prácticas en la Unión Europea pero fuera de España Esto el problema es que la universidad no somos capaces de poner en contacto empresa y estudiantes Entonces el estudiante tiene que conseguir el contacto de la empresa Pero luego es muy fácil firmar el acuerdo y hacer un Erasmus prácticas se llama Erasmus trainee Así que como ves hay muchas modalidades Y para los Erasmus prácticas, ¿en qué curso hay que estar o en qué condiciones? Bueno, siempre en general hay que tener un número de créditos superados Básicamente por simplificar Aunque puede que alguna modalidad sea diferente Hay que solicitarlo a partir del segundo año de carrera Si uno tiene todo aprobado Para hacerlo en el tercero y cuarto año Es decir, como Erasmus es fuera Por tanto es cuando no hay clase Por tanto pensando en los veranos al acabar tercero y el verano al acabar cuarto Esos son los momentos ideales Perfecto, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España Y el Parlamento Europeo desde Inforradio La radio de la Universidad Complutense de Madrid ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.